Me ha apuntado por aquí en el móvil más o menos las horas de trabajo que le he echado para ver incluso cuántas horas de trabajo he necesitado para hacer un litro de aceite de oliva. Entonces, si nos ponemos aquí a cuánto valoras tu hora de trabajo, que si el aceite de oliva vale menos, que si tal, pues sí, mira, quédate en el sofá rascándote los huevos y vete a la tienda a comprar aceite de oliva. Pero a mí me flipa cuidar mis olivitos, hay gente que se gasta dinero en fiesta y copas, otros se van por ahí de tiendas, otros se pasan la vida en redes sociales, pues a mí me gusta cuidar mis olivitos. ¿Qué pasa gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Stocks and Tomatoes. Ya veis que estoy aquí con este aceite, que no veas qué pinta tiene. Y es que el otro día recogí la aceituna y la he llevado a una almazara para que me haga mi propio aceite y en este vídeo vamos a hablar de cuántos olivos, cuánto terreno y demás necesitáis para tener aceite de oliva para todo el año, además de los costes de producción, los costes de la almazara y las horas de trabajo que le he echado al olivar. Lo primero que me gustaría decir antes de empezar con el vídeo, porque ha habido cierta polémica en Twitter, es que esto que es aceite de oliva para autoconsumo no se puede comparar con un olivar profesional. Yo apenas cuido los olivos ni me gasto dinero en ellos y es mi hobby las horas de trabajo que he hecho. Así que no saquéis deducciones del precio que encontráis en el supermercado del aceite de oliva en base a lo que es mi precio de producción, porque no tiene nada que ver. Otro aviso, a los que creáis que solo hago esto por dinero o buscando la rentabilidad por ahorrarme el dinero del aceite, no es así. Hacer mi propio aceite de oliva ha sido una cosa que me ha hecho mucha ilusión, que voy a disfrutar y es una cosa más relacionada con la autorrealización que con el dinero que me voy a ahorrar. Y este es el olivar de donde he sacado el aceite. Normalmente hay 28 olivos, como veis algunos tienen ya muy buen tamaño, pero si nos vamos para allá hay algunos bastante pequeñitos. De estos 28 olivos este año han salido 340 kilos de aceituna, lo que se ha transformado finalmente en 46 litros de aceite. Esto quiere decir que el rendimiento de la aceituna ha sido un 13,54%. Es un rendimiento bastante bajo comparado con el rendimiento de un olivar bastante cuidado y demás, pero luego veréis que prácticamente ha sido el año de cuidados de este olivar a coste cero. Para tener aceite de oliva siempre en casa yo recomendaría mínimo esta cantidad de árboles, aunque incluso se quedaría pequeño, porque hay que decir que el olivo es un árbol que tiene becería, que se llama, que es que produce mucho un año y poco el siguiente. Este año que yo he sacado de aquí 340 kilos, lo más normal es que el siguiente quizás saque 100 solamente. ¿Sabes? Intentaré que estos 46 litros de aceite, porque no consumo tanto aceite de oliva, me dure más de un año para tener para el siguiente, aún así se pueden ranciar y perder alguna propiedad. Así que si queréis sacar aceite de oliva en cantidad todos los años, pues necesitáis más árboles para compensar esta becería que os digo. Además también será interesante tener más árboles para las primeras etapas de cultivo, ya que cuando un árbol es pequeñito, a los 3-4 años que te empieza a producir, como mucho va a echar, los 3 kilos. Estos kilos irán aumentando año a año, pero si por ejemplo empiezas teniendo 100 árboles, pues el año que te den 3 kilos ya podrás sacar una cantidad bastante decente de aceite. Si solo tienes 20 olivos, el año que te den 3 kilos va a salir muy poquito. Estos 28 olivos están en un terreno de aproximadamente 1.500 metros, pero se plantaron hace muchos años. Bueno, este cultivo tiene su historia. Esto lo plantó mi padre hará casi 20 años. Lo que pasa es que han estado totalmente descuidados estos olivos hasta hace 6 años que me vine yo aquí. Estos olivos, si se hubieran cuidado desde el principio, estarían ya todos enormes, ¿sabes? Además están en una tierra muy mala, muy arcillosa. Esto cuando llueve se queda todo encharcado y eso baja mucho también lo que es el tema de la producción. Pero ya os digo, por ejemplo, tengo otro terreno que tengo 110 creo que son olivos plantados y son 2.000 metros. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, esos 2.000 metros con 100 olivos sería una cantidad muy buena con la que tendréis aceite para todo el año y además os sacaréis un sobresueldo vendiendo la aceituna que os sobrara la cooperativa. Incluso con 50 yo creo que podíais vencer esos años de becería. Respecto a los costes de cultivo que ha habido un poco de polémica en Twitter que me han dicho que tenía que haber hablado de lo que me cuesta el cultivo y demás yo al final lo único que le hago a esto es la poda, que es mi mano de obra quitar los chupones, que es mi mano de obra y demás tareas que ahora desgranaremos para ver las horas que hemos trabajado para sacar estos litros de aceite de oliva. Pero en cuanto al dinero yo al final he comprado medio kilo de cobre que creo que fueron 10 euros o una cosa así y luego a ver si lo veo por aquí son unas botellitas, ¿ves? que se le ponen, ¿ves? ya se ha secado pero eso tiene vinagre y colorante y es para que la mosca esta que le pica el olivo que le hace agujero a la aceituna creo que es la price del olivo que se llama para que eso no le afecte tanto y esos son los únicos gastos luego el abonado, como saco la basura de mis animales de las gallinas y luego tengo un vecino que tiene caballos y antes tenía cabras pues eso se lo extiendo por el olivo y es lo que uso de abonado y no gasto en más me ha apuntado por aquí en el móvil más o menos las horas de trabajo que le he echado para ver incluso cuántas horas de trabajo he necesitado para hacer un litro de aceite de oliva tengo aquí que he hecho 6 horas de poda luego eché un poco de cobre tras la poda que le viene muy bien para las heridas de los cortes y demás que fueron 3 horas he quitado los chupones 4 veces en el año que han sido unas 6 horas el abonado le he puesto unas 5 horitas que ya os digo que no he hecho nada foliar es simplemente abonado en suelo de estiércol la preparación de las botellas atrayentes que os he enseñado han sido 2 horas y lo que sí se lleva bastantes horas ha sido la recogida que como no tengo herramienta todavía para hacerlo pues a mano han sido 38 horas ah y también los desbroces que me ahorran mucho tiempo las ocas ya veis que está todo muy bien cortadito y esto no lo he desbrozado estas son las ocas que se comen la hierba lo que sí tengo que desbrozar es lo que es el rondo del olivo porque al estar abonado sale tanta hierba que las ocas no dan abasto y eso sí que le pasa un poco a la desbrozadora entonces tenemos un total de 64 horas que si lo dividimos entre 46 litros de aceite sale a casi hora y media de trabajo por litro vale entonces si nos ponemos aquí a cuánto valoras tu hora de trabajo que si el aceite de oliva vale menos que si tal pues sí, mira, quédate en el sofá rascándote los huevos y vete a la tienda a comprar aceite de oliva pero a mí me flipa cuidar mis olivitos hay gente que se gasta dinero en fiesta y copas otros se van por ahí de tiendas otros se pasan la vida en redes sociales pues a mí me gusta cuidar mis olivitos así que esta satisfacción por hora y media de trabajo por litro de aceite de oliva para mí está de lujo, ¿sabes? luego también, aunque sean ínfimos pues he sacado los costes del cultivo que digamos que son unos 10 euros de cobre y 8 euros del vinagre y del colorante pues han sido 18 euros que no voy a hacer la división entre los litros porque ya veis que es una cantidad ridícula a esto habría que sumarle lo comenté en Twitter echar un ojo por allí que hice un tuit sobre llevar la aceituna a la almazara para que te hagan tu propio aceite y los gastos de la molienda el embotellado y demás han sido 117 euros han comentado que es un poquito más caro que en otras almazaras pero claro no todas las almazaras te sacan aceite de tu propia aceituna llevando únicamente 340 kilos, ¿sabes? así que estoy muy contento en ese sentido si le sumamos los 18 a los 117 nos da un coste total de 135 euros y si lo dividimos entre los 46 litros pues sale a que nos ha salido a 2,93 euros el litro ahora mismo el litro estará en el super más o menos a 8,5 y además no es un aceite como este ¿sabes? porque yo he probado yo he olido este aceite de oliva y te digo que te tiene que ir a hacer aceite muy premium de yo que sé 15 euros el litro una cosa así para probar una cosa tan rica ¿sabes? pero ahí están las horas de trabajo para el litro que es donde tienes que ver tú pues si te compensa hacerlo o no te compensa además este año el aceite de oliva está muy caro en la tienda pero ha habido años pues gastaba 3, 4 euros el litro y claro ahí pues lo mismo ese año no te apetece tanto darte la paliza recogiendo aceitunas si ya te digo si no es un hobby como lo es para mí y nada hasta aquí el vídeo de hoy solo deciros que el aceite que ha salido está de lujo yo te digo que no tiene ni punto de comparación con el de tienda además me dejaron dos garrafitas así de aceite sin filtrar que es como si tiene zumo de oliva ¿sabes? tiene como tropezoncillos y tal no hice todo porque se enrancia antes porque eso al tener grumos al tener residuo pues se puede echar a perder antes pero ese para tomarlo en crudo con una ensalada o una tostada te juro que te caes para atrás de lo bueno que está y nada espero haberos ayudado a los que estéis dudando sobre pues yo que sé me ha habido mucha gente que me ha dicho que está interesada comprarse un pequeño terreno para poner unos olivos para poner unas cositas pues espero que os haya solventado alguna duda y nada nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por verme stocks and tomatoes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.